Esta es la tercera recámara, también tiene bastante iluminación. Tiene vista al patio trasero y vista a una calle que tenemos aquí en la parte de atrás. Aquí está pensado en que se utilice para dos camas individuales, aunque también se puede colocar solamente una cama matrimonial, king size, y quedaría perfecta. Pero si quieren utilizarla como individual, quedan los contactos aquí para que se ponga un buró, cama a cama, y buró y buró. Y de este lado pueden colocar una pantalla o un tocador. Y aquí está su baño privado, aquí este lavabo. El walk-in closet. La regadera, también tipo lluvia. Chequen que también la ventilación aquí es natural. Y su WC, también con ventilación natural. Pues esta sería la última recámara de la casa. Pónganse en contacto conmigo si quieren venir a conocerla. Mi número es 442-557-0203. Gracias.